Ya tenemos a Miguel Bárcena, al doctor Miguel Bárcena, con su comentario, pues, siempre inteligente, reflexivos, sobre estos temas que son tan importantes y cada vez cobran mayor interés, que son los temas medioambiental. ¡Adelante, doctor! ... años anteriores, y aquí, como en otras partes del planeta, pues son evidentes... A ver, estamos... Hola, Miguel, adelante. Enrique, muy buenas tardes, amigos de Superestadio Milet, como siempre, un gusto estar contigo en este espacio informativo para comentar temas sobre medioambiente, biodiversidad, sostenibilidad y cambio climático, y en esta ocasión los saludo desde Pamplona, en Navarra, al norte de España, a donde vine a participar en un evento académico en esta ciudad en la que tuve la oportunidad de vivir hace algunos años, y que desde entonces, estoy hablando de finales de los ochentas, se ha caracterizado por ser una ciudad muy ordenada, muy limpia. Y aprovechando mi estancia, me di a la tarea de recorrer calles y avenidas, pues para ver cómo está el tema del manejo de los residuos, algunos basura, pero aquí prácticamente todos son residuos que son susceptibles de reciclarse, y da gusto ver, Enrique, cómo en esta ciudad y en muchas otras de España, casi en cada esquina hay grandes contenedores de color verde, muy bien marcados, en unos son para cartón y papel, otros son para plásticos, otros son para PET y aluminio, y la gente no tiene que caminar mucho para poder depositarlos, ni tampoco tiene que esperar a que llegue el camión de la basura, como sucede en México o en otras ciudades que no han avanzado lo suficiente en la recolección de basura. Y estuve viendo a la gente cómo lleva sus bolsas y de manera muy ordenada las deposita, después de haberlas previamente, después de haberlas clasificado en sus casas, las va depositando en los contenedores correspondientes, incluso hay unas leyendas que están en cada uno de estos contenedores, en donde invitan a la gente precisamente a que deposite su basura para que se pueda reciclar. Todo está en castellano, en español y también en euskera, en vasco, y al final, pues esto está promovido por una empresa que en este caso es Ecovidrio, dice, enhorabuena, acabas de contribuir a reducir la basura en vertederos, gracias por reciclar. Es importante lo que ya habíamos comentado alguna vez, la gente se debe dar cuenta que si uno cuida los residuos, cartón, papel, obviamente PET, aluminio, algunos otros, esto no es basura. La basura es algo que ya prácticamente no sirve, que ya no se puede reutilizar, pero los residuos sí, y si tienen estos un valor, como sucede en México y muchos otros países, la gente entonces se ve motivada a separarlos, clasificarlos, y llevarlos a los sitios de confinamiento, o a los sitios de transferencia para que reciba alguna cantidad, que seguramente no es mucha, porque el kilo de cartón o de periódico, pues andará por ahí de un peso con 50 centavos, pero esto es un motivante para que la gente lo haga, y obviamente los centros de acopo y transferencia, pues ellos a su vez los revenden a otros centros mayores, que después los llevan a distintos sitios para reciclar. Y bueno, pues como te decía, aquí en España esto funciona muy, muy bien, da gusto ver la logística, el orden, pero sobre todo la conciencia y el compromiso ambiental de los ciudadanos. Y hablando de la Universidad de Navarra, que es una de las universidades privadas ranqueadas dentro del top 40, si mal no recuerdo, a nivel mundial, esta universidad se caracteriza además de sus excelentes planes de estudio y de instalaciones, por tener uno de los campos más bonitos, gracias a que tiene una gran extensión de jardines muy buen cuidados, de una gran variedad de árboles, de distintas especies, árboles muy grandes, unos pinos enormes, de más de 20 metros, casi como si hubieran sido cortados a mano, perfectamente simétricos. Y bueno, no te podía dar en detalle las especies en particular, lo que sí te puedo decir es que el profesor Carlos Soria, quien fue uno de mis profesores de Derecho a la Información y de Antología Periodística, además de eso era el jardinero de esta universidad, y durante muchos años, mientras fue profesor, se dedicó a plantar varios de estos árboles, a cuidarlos personalmente, junto con el equipo de jardineros, y después con mucho orgullo nos llevaba a recorrer los jardines y nos iba explicando qué especie era, cuándo la plantó, cuándo florece, etc. Ahora que estamos aquí en otoño, pues es muy agradable ver el cambio de color de los árboles, la caída de los ojos, y sobre todo saber que hace no mucho este campus tan bonito, estos jardines tan bonitos de la Universidad de Navarra, fueron clasificados y fueron premiados por ser uno de los más bonitos y de los mejor cuidados, no sólo de España, sino de la Unión Europea. Y también me dio gusto conversar con la rectora de la universidad, quien me comentó que en breve van a construir un nuevo edificio, que se va a llamar Biosfera, si mal no recuerdo, y que tiene que ver precisamente con el medio ambiente y con las especies donde se van a dedicar precisamente a desarrollar una serie de carreras y de investigaciones que tienen que ver precisamente con el cuidado de los ecosistemas en función del cambio climático, y comentarte precisamente con base a ello que esta es la primera vez en muchos años, bueno, a mí nunca me va a tocado, pero la gente está aquí un poco preocupada, porque ya estamos a mediados de octubre y las temperaturas son muy elevadas, hoy tuvimos 28 grados en una ciudad que en estas épocas la temperatura debería de andar 10 grados abajo, ha llovido mucho menos que en años anteriores, y aquí, como en otras partes del planeta, pues son evidentes los cambios a causa del cambio climático. Y con esto, pues me despido, te mando un saludo desde Pamplona, en Navarra, al norte de España. Hasta la próxima. Bueno, pues gracias doctor. Ahí está Miguel Bárcena con su comentario.